DINIS ¿Viene? ¡Ahí va queriendo! ¡Adentro! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustrabotas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo!